La crueldad de la ley del Morintén Y ayer se tuvieron en la plaza Tu misma fuiste quien llamó la bendita La más bonita, la más israelita Y hasta dijiste que también giraran Los corazones con una felicidad Y ahora dices que ya no, ya fue en parar Que nada es cierto, que eso ni para mirar Yo estoy tranquilo porque al fin y de vuelta En el camino las pencas hablar Y la misma noche que tu amor y cariñer Y la misma fe Sentía olvidada que el Magui Sabía en lo que curas En noche y trascinor No sé si creas las estirañas y cosas que me di tus ojos, tal vez si te aso. No sé si creas las ventas nuevas que el padre y 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 el padre.